Al ver aquello, Billy Jack el Grande huyó y me quedé solo en medio de la calle, sin un amigo, rodeado por los mejores cazadores de recompensas de todo el oeste. Tres hombres capaces de dispararle hasta a su madre. Yo me quedé quieto allí. Se me acercaban paso a paso, moviéndose con lentitud. Yo tenía mi vieja pistola de dos cañones en el cinturón. Aguardé que sacaran sus armas y de pronto disparé. ¡Bum! ¡Bum! Cuando se disipó el humo, los tres estaban tendidos en el suelo, tiesos como un palo. Ah, vaya, Solti. No creo posible que mataras a tres fugitivos de ese modo. Pues yo te diré cómo lo hice. Si tú te callas la boca ahora y me dejas que yo acabe mi historia. Está bien, sigue. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Aguardé que se pusieran en fila, uno tras el otro. Y una de las balas atravesó a dos de ellos. No hay nadie más embustero que tú en todo son mil. Como leas en el periódico que buscan a algún pistolero, ya dices que es amigo tuyo. Billy Jack robó en un banco en silo. Te enteras y vuelves con tus cuentos. Es cierto. No lo es. No es. Hemos estado oyendo tus cuentos durante quince años, pero nunca los creemos. ¿Y por qué los oyen entonces? No hay otra cosa que hacer aquí. No hay otra cosa que hacer aquí. Bueno Escoge entre ir al banco, bañarnos y tomar cerveza Hay tiempo después para ir al banco y bañarnos Eso digo yo, vamos Eh, linda ¿Puedo traerte algo, guapo? Sí Una cerveza, o mejor, dos, mamá Bueno, enseguida, grandullón Oye, tú, acabas de llamarme mentiroso ¿A que no sabes quién está sentado allí? Anda, adivina No lo sé Billy Jack el Grande Basta por hoy, soltín Le digo que ese es Billy Jack Entonces, ¿por qué no vas a saludarlo? Anda Yo iría, pero probablemente finja no conocerme Debe estar muy avergonzado por aquello Por haberme dejado solo aquel día Bueno, si no le hablas, no lo sabrás Anda Anda Vamos, soltín Vengan, vengan Anda Dile, Jack, hace tiempo que no te veía ¿Ah? Ah, no finjas que no conoces al viejo soltín Yo estoy dispuesto a olvidar lo que pasó Podríamos tomar unas cervezas Yo te invito Oye, viejo, usted ha cometido un error Me llamo Hoss Carrite Veo que aún sigues usando distintos nombres Y este es el más gracioso de todos Te alegro de verte aquí en Soundville Oiga, no estoy para bromas No soy ese Billy Jack Y le digo que no sé a qué se refiere usted Vine a arreglar un asunto en el banco Y luego me iré Oh, no temas, Jack Aquí todos te aprecian como te mereces ¿Cuánto sacaste del trabajo de Silo? Óigame, por última vez se lo repito No estuve en Silo trabajando Y puede que Billy Jack y yo nos parezcamos Pero no soy Billy Jack Candy, vamos al hotel ahora a darnos ese baño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están? Fueron al hotel a darse un baño Bueno, algo así, vaya a detenerlos ¿Por qué? No es ningún delito darse un baño No sea tonto, deténgalos por robar en el banco de Silo Yo ni siquiera sé quiénes son ellos Vimos el dinero y Solti nos dijo quiénes son ¿Es cierto eso, Solti? ¿Es ese Billy Jack el grande? Bueno, es grande ¿Qué hará ahora? Solo tengo una salida Renunciar ¿Qué? Pero no puede renunciar ¿Quién dice que no? Oiga, estamos pagándole para protegernos Con lo que me pagan No podré costear ni mi propio entierro Pues si eso le preocupa Lo haremos nosotros encantados Muchísimas gracias Pero el alguacil federal Vendrá dentro de un mes Él lo solucionará todo Aguarde, aguarde usted alguacil Muchachos ¿Qué les parece si doblamos el sueldo del alguacil? Sí ¿Ve usted? Espero que le guste, señor Es el mejor de la casa Está bien, muy bien Oh, sí, sí Buena cama Oh, sí, sí Puede conseguirnos dos bañeras y agua caliente Agua caliente, ¿verdad? Eso tardará algún tiempo ¿Cuánto tardará? Yo mismo pondré a calentar el agua Pero ya sabe cómo es el agua Es agua Sí, ¿cuánto tardará? Una hora Eso estará muy bien Vamos, encárguese de todo Sí, y si los caballeros necesitan otra cosa Basta con tirar del cordón Sí Su llave la olvidaba, señor Cartwright ¿Viste eso? ¿Qué? Me guiñó un ojo al darme la llave ¿Será que le gustas? Después de lo ocurrido en la taberna Nada que pase puede sorprenderme Billy Jack Oh, vaya Ese viejo tonto me ha confundido con alguien ¿Viste cómo te miraron cuando se te cayó el dinero? Como si fueras un ladrón de bancos Sí Escúchame, Candy Vamos con el dinero al banco No quiero seguir con él Prefiero tener un giro Bueno, tardarán una hora en subir el agua Sí Ahí vienen He visto pueblos desiertos, pero esto ya es el colmo Ya lo creo Ven Aquí Ven aquí Hasta los perros son amistosos Sí Bueno, vayamos al banco Está cerrado ¿Va a almorzar? No, 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 está cerrado ya Todavía no es la una Cerramos más temprano los días de fiesta Oh ¿Y hoy lo es? Creo que no Yo igual ¿Qué día es hoy? Miércoles de gloria Miércoles de gloria No lo oí nombrar, ni yo Bien, puede ser algo de Sunville tan solo Y por eso no hay gente Sí, bueno, no podré conseguir lo que quiero hoy Vamos ahora a bañarnos, ¿eh? Sí, podemos volver mañana, ven Eso dijo, no podré conseguir lo que quiero hoy Y añadió, volveremos aquí mañana ¿Qué vamos a hacer? Dejar el banco cerrado hasta que se vayan De nada les valdrá ¿Por qué no? A Jack no le importa que esté cerrado Hará volar la puerta del banco mañana Dios santo, si algo así el federal llegará a tiempo No llegará, a no ser que Billy Jack Aguarde un mes para robar en el banco ¿Qué vamos a hacer, señores? Oye, Solti, Jack el Grande es tu amigo, ¿no? ¿Por qué tú no vas a decirle que se marche? En nombre de la amistad que les une Oh, espera, ustedes decían que no conozco a Billy Ya, vaya, todos saben que sí Y dimos lo que él robó en Silo No me importa lo que hayas visto, Bobby Dan Tú dijiste que yo era un mentiroso Y no conocía a nadie De acuerdo Con que desde hoy en adelante, amigo No conozco a nadie Y salgan de este peligroso lío Sin la ayuda del viejo Solti Oh, vaya No hay como un baño caliente, ¿eh, Candy? Nos hacía falta Y yo tenía tierra hasta en los oídos Oh, tira del cordón y llama a ese tipo Me hace falta agua De acuerdo Oye Un día de descanso nos conviene Después de esto, yo me acostaré a dormir ¿Llamaron? Sí Podría traernos más agua caliente Claro, claro Está hirviendo, yo se la traeré Amigo Estamos encantados con todo Gracias Oye No es un hotel grande Pero fíjate que el servicio es excelente Oh, sí Firmen que les daré las llaves luego Voy por agua caliente ahora Oh, no Estoy cansado Quiero esa llave ahora Lo lamento, pero tendrán que aguardar Debo advertirles que el caballero que espera Por esa agua caliente es Jack el Grande Billy Jack Debo correr Billy Jack, ¿eh? Será una broma o tal vez una extraña coincidencia No es verdad, Sid Ya lo creo, Billy Jack Ya lo creo Dame eso Un desayuno perfecto Bébelo de la botella Es sabroso con los huevos Oh, vaya, son las nueve y cuarto ya Será mejor que vayamos al banco Sí Oye Me gusta esto Desayunar en el cuarto Buena idea Haré que Hobson me suba al desayuno Todas las mañanas ¿Qué? No podría con el peso de la bandeja Hola 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 Pero pase Pasa usted Es un pueblo tranquilo, ¿eh? Sí Oiga, ¿yo le conozco? Creo que no Le he visto antes, sí, en otra parte Usted cree que soy Billy Jack, ¿eh? Billy Jack Él es alto y guapo ¿Ah, sí? Sí Usted no se parece a él Está cerrado aún ¿Por qué estará cerrado hoy? Tal vez sea jueves de gloria Eh, ¿ustedes saben a qué se debe esto? No, somos forasteros y solo vamos de paso Vamos a la taberna a preguntar allí cuándo lo van a abrir Sí, buena idea No aguarden más La única forma de entrar es haciendo volar la puerta Probablemente Sí Adiós Que creen que es Billy Jack Oye, sí Si lo mato, yo cobraré la recompensa que ofrecen ¿Cerveza? Oye, amigo ¿Sabes si abrirán el banco hoy? Eh, ¿por qué no? Bueno Ya perdimos mucho tiempo aquí No me gusta hacerlo de este modo Pero no tengo otro remedio Se dirigen al hotel Imaginan qué van a hacer Buscarán dinamita para hacer volar la puerta del banco Eso harán Se llevarán todos nuestros ahorros Solty Esta es tu última oportunidad ¿Vas a ir a hablar con Billy Jack? ¿Con quién? No sé de qué estás hablando, Bobby Bueno, bueno, viejo testarudo Haz lo que te dé la gana Muchachos No podemos permitir esto Vayan todos a sus casas Y traigan sus armas Rodearemos el hotel Y tan pronto como se asomen Los llenaremos de plomo ¿Qué dicen? No, amigo No pueden hacer eso No pueden hacerlo Es un asesinato No lo es, Solty A esos hombres Los busca la ley ¿Verdad que sí? Pues sí Está decidido entonces Quizás yo pueda hablarles Y lograr que se vayan Sí, sí Probablemente lo logre Porque no lo hiciste de un principio Iba a hacerlo Pero quise bromear con Bromear con ustedes Iré al hotel ahora mismo Ah, espera un momento Me parece muy raro Que de repente Estés muy dispuesto a ayudarnos Lo que dije antes No era en serio Oh, ya lo recuerdo Que eras el mejor amigo De ese ladrón ¿Y qué? Que como Billy Jack Es tu amigo No quieres que le pase nada malo Y tal vez tú vas a ayudarle A robar en ese banco ¿No es así? Qué estupidez, dices Pues puedo equivocarme, sí Pero no hay que correr riesgos ¿Verdad? Bueno, antes que nada Traigan sus armas Solty Ve a hablar con tu amigo Y dile que se entregue Le tendremos encerrado un mes Hasta que el comisario llegue No es mejor convencerle De que se vaya a vos No, porque no confío en ti Y quizás vuelva esta noche A robar en el banco ¿Vas a hablarle? De nada valdrá que les jure Que no lo conozco Y que no sé quién es ese No queremos oír otro de tus cuentos De acuerdo De acuerdo Iré al hotel y le hablaré Y si él rehúsa hacerlo Lo mataremos entonces Vámonos ¿Qué desea usted? Quiero hablarle de una cosa, amigo Oiga, viejo Estamos preparándonos para irnos de aquí De eso quiero hablarle Y es algo muy importante Bien Vamos, vamos Hable mientras recogemos Empiece Bueno, es que eso es algo de vida o muerte ¿Sí? ¿Para quién? Para usted Es mejor que se siente Esto será largo Verá, el asunto empezó ayer Poco antes de que ustedes llegaran Aunque en realidad Todo empezó hace 15 años Pero la parte que le concierne a usted Empezó ayer ¿Esto no es un chiste? Me temo que no O vamos presos durante un mes o nos matan Así es No puedo creerlo No creo que esto está ocurriendo No puedo creer que esto esté ocurriendo No comprendo cómo se siente usted Ojalá yo pudiera hacer algo Puede hacerlo Dígales que ha mentido Es inútil Ya no me lo creeran ¿Por qué no? Porque no quieren No comprendo lo que dice Es algo sencillo Cuando yo vine aquí a Sunville Encontré que los hombres estaban como muertos Respiraban y se movían Pero no estaban vivos No tenían ni una ilusión Apenas se reunían a charlar Yo empecé a inventar cuentos Y todos se entusiasmaron ¿Hasta que vine yo? Muchos decían que yo era un mentiroso Pero luego se olvidaban Y seguían oyéndome Ayer estaban todos desanimados Y decaídos Entró usted y Y pensé que se divertirían todos Al creer que llegó aquí un asaltador de bancos Siento desilusionarle Pero no iré a la cárcel por un mes Él te dio a escoger otra cosa, José Qué gracioso Muy gracioso Bueno, sólo pensé ayudarte ¿Por qué no nos vamos por atrás? Es inútil Tienen el hotel rodeado ¿Crees que esto es motivo de risa? Tengo una idea que quizá nos saque del lío Vamos, dínosla Lo que piden en el pueblo es que Jack sea encerrado Y si no, lo matarán Sí Y Soldi sólo piensa en evitar líos a todos Sí Bueno Billy Jack Creo que te llegó la hora de morir He 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 El sol te lleva ahí casi media hora Si no viene pronto yo tendré que irme ¿Va a huir y dejarnos? No, 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 pero ya he estado fuera una hora El banco está cerrado Ah, sí Sí, es cierto, está ¡Miren! Cuidado, no disparen, soy solti A ver, sal No disparen No disparen Bueno, ¿va a salir o no? Va a salir, pero no está dispuesto a entregarse Si eso es lo que él quiere Pero no lo que yo quiero Si hay una guerra en la calle de seguro morirán muchos inocentes Con que vamos a enfrentarnos en un duelo él y yo Y acabaremos esto ¿Ah? ¿Tú nada más? Sí, yo solo Oye, escóndete aquí conmigo y dispararemos juntos cuando salga Lo mataremos de seguro No, no haré eso nunca Va en contra del código de pistoleros ¿De pisto? Sí, Bob, de los pistoleros Con que cúbranse todos y dejen que un profesional arregle esto ¡Vamos, sal, Billy Jack! ¡Estoy esperándote! No fue a ti, Billy Jack Llama a ese, Billy Jack No te acerques más, Jack Siempre has tenido la mala costumbre de disparar admisión Te daré la ocasión Vamos, empieza ¡Vamos,ления! ¡Sciéster! ¡Vamos, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estáte quieto, Goss! La bala le atravesó el corazón ¡Lo sé! Le llevaré a la funeraria Vamos, ayúdenme Muchachos, creo que voy a tomar cerveza No sé quién fue el Billy Jack que mató Pero me alegro que no fuera yo No he visto a nadie con tan buena puntería Pues oye una cosa, que no nos vea cuando robemos en ese banco Señores, un brindis por un pistolero valiente, intrépido y atrevido Vaya, fue fácil, nada complicado Sol, ti de hoy en adelante tendrás lo mejor del pueblo Y te rogamos nos excusas por haberte llamado mentiroso Olviden eso muchachos, yo lo entiendo No es fácil para ustedes creer las cosas tan fantásticas Que ocurren en la emocionante vida de los pistoleros No volverá a pasar, desde hoy creeremos todo cuanto digas, eh chicos Ahora que no hay peligro, voy a abrir el banco Gracias de nuevo Sol De nada, de nada, lo haré otra vez si es preciso Ah, yo espero que eso no se repita nunca Adiós todos Ahora recuerdo un incidente que tuve en Montana Era uno de esos días fríos Cuando se le congelan las orejas y la punta de la nariz aún Perdón, hay que tardar a tanto El encargado no quería alquilarme la carreta No hay prisa ahora Sí, eso es cierto Sacaré la caja y me iré del pueblo ya La cargaremos por un dólar Bueno Por adelantado Es la primera a la izquierda ¿Está usted bien? Eh, sí Parece que hay un caballo dentro Oh Devuélvele el dólar Un momento, un momento Esta no pesa nada Vamos, cárgala No sé si hacemos bien ¿Por qué hablas tan vago? No pueden oírte Ya lo sé, pero... Da igual uno que otro Lo que harán con ellos es enterrarlos Vamos, agárrala Diez Quince Eh, veinte Correcto, y aquí tiene su recibo Oh, gracias Si me necesita de nuevo, avíseme Estoy a sus órdenes No lo hubo ¿Está en la taberna con los otros? Sí, allí está con sus amigotes No ha entrado nadie en el ranco desde que ese viejo abrió Lo haremos dentro de unos minutos Un poco antes de cerrar Los jóvenes creen que son valientes Pero yo sé que tan solo los viejos pistoleros pueden enfrentarse con lo que venga Y señores, ustedes están mirando ahora un pistolero de mucha experiencia Sí Oye, se me ocurre una cosa Son pocos los pueblos que tienen la suerte de contar con alguien como tú ¿No es verdad, amigos? No, ya no creo Solti ¿Te gustaría ser el nuevo alguacil de Sunville? ¿Yo? ¿Quién al viejo Solti de alguacil? ¿Aceptas? Bueno, pero... ¿Usaré la placa como los otros? Por supuesto que usarás la placa De acuerdo, chicos Yo acepto ¡Aquí va a su vida! No corramos riesgos Ve a ver dónde está Tal vez no esté ya bebiendo en la taberna Acabo de verle allí hace dos minutos No discutas conmigo Debo estar seguro Yo no quiero vermelas con él ¡Hala! Yo no quiero pelear Es que estarás incómodo, coche, ¿no es cierto? ¡No! No Night Voce Ya pronto te sacaré de ahí Entonces devolveré la carreta y vendré a buscarte Salió bien, ¿eh? Ahora tendrás más fe en tu buen amigo Se me ocurrió la idea Cuando vi al... No, 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 no ¿Hay alguien aquí? ¿Qué es lo que desea? Oh, es usted Aproveché para dormir un rato Me dio otro ataúd ¿Y cómo lo sabe usted? No importa, lo sé Deme el mío No puedo ¿Por qué? No está aquí ya ¿Dónde está? Vamos, ¿no lo sabe de veras? Debe estar enterrado en el cementerio Dijo enterrado ¿Cómo se va al cementerio? Por el camino del norte No me dejan ni descansar en paz Por lo tanto, les prometo Que siendo el nuevo alguacil de Somville No dejaré que entre ningún ladrón Me han pedido que diga unas cuantas palabras acerca de nuestro querido amigo El difunto El difunto... El difunto... Tadeus Simpson Tadeus Simpson Tadeus era un hombre de muchos amigos Como vemos por los que han venido Era muy bondadoso y espléndido Y vamos a echarle de menos todos Era un gran hombre Y no le olvidaremos Disculpen Es que el olor de las flores Decía que todos le echaremos de menos Porque Tadeus era Un enamorado de la vida Un hombre inmortal Diría yo Oh, señores, más respeto al muerto Su muerte fue algo terrible para su viuda Que aunque solo llevaba casada con él varias semanas Llegó a conocer la grandeza de este hombre No importa lo acorralado que se viera Tadeus buscaba la forma de salir de su encierro Me siento lo ocurrido, señora Oye, ¿qué pasó? Olvídalo, ahora voy por los caballos Después te cuento ¿Qué le ocurre? No lo sé De veras conozco la combinación, pero... Déjese de excusas, viejo Pero no son excusas De veras Estoy tan nervioso que la he olvidado y... Pues haga memoria Y pronto Cinco a la derecha Dos a la... Cinco a la derecha y dos a la izquierda No, es tres Le doy cinco minutos para abrir Cinco... Cinco minutos Sí, bueno, sí, sí, sí Cinco a la derecha y trece a la izquierda Espere Cuatro, cuatro, cuatro Creí que estaba viendo visiones ¿A quién se le ocurriría que el viejo Solti liquidaría a un tipo como Billy Jack de un solo disparo? ¿Cómo lo ha hecho? Toma, Solti No, 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 no En horas de trabajo Solo uno, Solti Y después iremos fuera y nos enseñarás nuevamente cómo lo hiciste ¿Cómo hice qué? ¿Cómo liquidaste a Billy Jack? Queremos verlo de nuevo, ¿ah? Por favor, Billy Jack ¿Y nos demostrarás? De acuerdo De acuerdo De acuerdo ¿Por qué no? ¡Por Solti! ¡Por Solti! Izquierda y derecha Quedan treinta segundos La voy a abrir Falta muy poco Ahora mismo no tarde más Veinte segundos Veinte segundos A la izquierda Veintinueve Si quiere venga mañana Yo abro el banco a las nueve, señor Le faltan solo quince segundos Muy bien Eso es Solo quince Solo quince Sí Bueno Sí Buen trabajo, viejo Sí Átalo Recoger el dinero Listo Sí ¿Cuánto sacamos? Al menos treinta mil dólares Asegúrate que el camino esté libre No hay nadie Traeré los caballos Bueno Ni un paso más, Billy Jack ¡Detente ahí! Tienes la mala costumbre de disparar a traición ¡Sorty! No, cállate Bobby Tú me pediste que lo hiciera Vamos, empieza tú, Billy Oh, no, otra vez No tendré un duero con él Tampoco yo ¡Eh, tú! Cállate la boca Voy a seguir hasta acabar Bueno, Billy, dispara Ahora, Joss ¿Cómo salimos de este lío? No sé qué harás tú Yo prefiero ir a la cárcel A morir de nuevo ¡Vamos, muchachos! ¡Apúntenles! ¡Eh, aguarden! Todavía falta la parte donde hago pan ¡Sorty! ¡No es ese el que... ¡Sorty! 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 ¡Levántese! ¿Está mejor? Está bien, ¿verdad? Preferiría estar muerto No es tan grave la cosa ¿Con qué no? Yo voy a ser el hazme reír de todo, Sunville Solo eso De ser Sorty el pistolero Volveré a ser Sorty el mentiroso También cómo me iban las cosas ¿Qué salió mal? Pues casi todo, Sorty Ya se enteraron de que no soy Billy Jack Y de que yo no soy lo que ellos pensaban ¿Les importará que yo me vaya de aquí con ustedes? ¿A dónde se dirige? Eso no tiene importancia Ya buscaré un lugar Donde un pobre viejo pueda morir Tranquilo, sin que se rían de él Quiero irme sin que nadie me vea marchar Eso no será fácil ¿Por qué? Todos están fuera en la calle aguardándole Demonios, no quiero hablarles Sobre todo a Bob y Dan Ese es el peor de todos Tarde o temprano se enfrentará con ellos ¿Por qué no puedo salir por detrás? Me iré sin que ellos se den cuenta Sorty, si quiere irse, márchese Pero como un hombre Está bien Está bien Que se rían cuando quieran Me lo merezco Hace años que están oyendo Todas mis tonterías Quizás tenga la suerte De caerme muerto Cuando vaya a cruzar la calle Anda, Sorty Acaba ya De acuerdo De acuerdo Adelante Me lo merezco Ya lo creo que sí, Sorty Cuando el detective Cartwright Nos contó como todo esto fue un plan Que tú hiciste para capturar al verdadero Billy Jack Nos sentimos muy orgullosos Probaste así Ser más que un gran pistolero Sorty Eres un genio Has dicho Billy Jack Tú lo has capturado Lo metimos preso con el otro Anda, póntela Bueno Yo No sé si deba llevar esta placa Resulta que Sorte Sorte Sonde Sonde necesita un representante de la ley No puede defraudarlos Pues Tiene usted razón Yo había pensado volver a alistarme En el ejército Pero Pero no hay prisa Muchachos Seré el alguacil ¡No! Cuando en otros pueblos lo sepan Sontville será famoso en todos los sitios Vamos a ser conocidos hasta el San Luis Lleven alguacil Una cerveza para celebrar esto ¡Una nada más! Sigan ustedes Yo iré dentro de un rato Bueno Sorte ¡No tardes! ¿Hacia dónde se dirigen? Vamos a casa Sorte Quiero invitarles a una cerveza Nos gustaría pero tenemos que irnos Bueno Yo no les olvidaré jamás Ni nosotros a usted son Sorte Si hubiera un modo Pues Bueno ¿Qué puedo hacer para agradecer? Algo sencillo Vaya a contarles un cuento por nosotros ¡Sorte! ¡Sorte! Cuéntanos lo que pasó con los tejados ¡Anda ven! ¡Sorte! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí va el revólver! ¡Ya voy a bajar! ¡Ahí va el revólver! ¡Gracias por ver! ¡Ahí va! ¡Ahí va el revólver! 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 Oye... ¡Ahí va el revólver! 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 ¡A la vida se ha quedado Pojosen! ¡Cómo nosека! pues, lo curaremos, enseguida te daré otro, pero no te irás tenemos mucho que hable y cenarás conmigo, ¿no? ¡Gracias! Deseaba que lo dijéras ¡Ja! Llevemos el caballo al establo ¿que le paso? pues creo que se lastimó un tendón hay muchas piedras en el teed si YOafford Podencia por los campiados ayúden y ok ¿Puede caminar? ¡Qué vergüenza! Un hombre tan grande necesitar ayuda. Jove, abra usted la puerta. Vamos, abajo. Cuidado. Desarrollé ese colchón. Atienda a los caballos. Oh, no. Voy a quedarme aquí. Obedezca o no, ayudaré a su padre. Sí, obedece. Pero trae agua antes. Me muero de sed, hijo. Calentaré agua. La necesito para curarme. Eres hijo de Ben, ¿eh? Sí. ¿Y cómo está Ben ahora? Está bien. Lo celebro. Excelente, Ben. Es lo que necesito. Sí, aclara la garganta después de un viaje largo. Ya lo creo. Siéntate, Jess. Ben. Somos amigos desde hace mucho tiempo. Sí, desde hace mucho tiempo. Éramos tres los que teníamos la mina en Quebrada India, ¿recuerdas? Sí. Tú, yo y también Charlie Shepard. Sí. Trabajamos seis meses allí y nos dio un beneficio de trescientos dólares. Te ha ido muy bien luego, ¿no es cierto? Tuve suerte. ¿Suerte? Sé que has trabajado mucho. Querías convertirte en ranchero y lo eres. Yo quería ser algo así y seguí ese camino. Nunca supe lo que deseaba ser Charlie Shepard. Creo que él tampoco, Jess. Bueno, te estás preguntando qué me ha traído por aquí. Y me lo dirás cuando lo desees. Pues yo salí a casar. ¿A casar? A un hombre. Es lo único que sé hacer. Siempre tengo éxito. Supongo que sí. Cuando yo era el guacil de un lugar, un forajido podía cruzar la frontera y burlarse de mí. Ya nadie hace eso. Ahora les persigo y vuelvo con ellos. ¿Y cobras luego? Algunos detestan a los cazadores de recompensas. ¿Qué te parecemos a ti? Que son arriesgados. Pero si se hace bien ilegalmente, es solo otra clase de empleo. Gracias por decirlo. Por aquellos años. Por aquellos años. Esa bala le atravesó el brazo. Se alojó en las costillas y debemos sacarla. Es algo que debe hacer un doctor y no yo. Ya lo dije. Un doctor no. No hay prisa. Ya apenas me duele. Esto le dolerá. Aguante. Oh, 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 diablos. Eso es fuego puro. Es para limpiar la herida. Yo no me quejo de lo que haces. Es solo el precio que pago por algo que no hice. Entonces, ¿ese asesino, Jess Waddle, se equivocó al perseguirles? Él, él, Waddle, no es lo que tú crees y que comprenderías lo que es él. No es un asesino cualquiera. Es un cazarrecompensas, Oz. Asesino amparado por la ley. ¿Y a usted le busca? A mí sí. Pero mi hijo no hizo nada. A él no le buscan. Y yo tampoco hice nada desde que salí de Yuma. Yo, te aseguro que yo no robé la diligencia del lago Salado ni maté al cochero. Oye, a Waddle, a tu padre y a mí, nos unía una gran amistad. Teníamos una mina hace muchos años. Y ahora, Waddle, mi amigo de entonces, quiso asesinarme para lograr una recompensa de mil dólares. Yo estaba en México cuando mataron a ese cochero. Pregúntale a mi hijo que estaba conmigo allí. Sujete esto muy apretado. Necesito más agua. Yo la traeré. Y no perderé de vista la puerta mientras lo hago. No trate de irse. A ustedes les gusta amenazar, ¿eh? No son solo amenazas. No. Ya sé que no lo son. Para mí no lo son. Usted está tan mal que solo debo esperar a que se duerma y luego luchar contra su hijo. Él te ganará. No lo creo. Le he ganado a otros más grandes. A él no le buscan, ¿eh? No le buscan por nada. No le buscan. Entonces les voy a hacer a los dos un gran favor. Le daré a usted tiempo para que lo piense bien. No quiero que su hijo muera con usted. Oye, él quiere ayudarme. Ese es todo su delito. Ser muy buen hijo. Seguí su pista hasta Twin Falls. Allí se unió con un amigo y se fueron hacia el sur. Volví a encontrar la pista de los dos a unos kilómetros de aquí, entre las rocas. Les pedí que se rindieran y trataron de matarme. Vamos, guarda eso. No permito sacar armas en mi casa ni a los amigos. Perdóname. Mi hijo Joseph y uno de mis empleados, Candy. Hola. Hola. Jess Wadet. Hola. Ahora dime, ¿qué pasa, Jess? Yo seguía a esos dos forajidos hasta unos kilómetros de tu rancho. Pensé que pudieran venir aquí. ¿Por qué aquí? No te he dicho una cosa. El hombre que mató al cochero es Charlie Shepard. ¿Charlie? Charlie Shepard. Siguió un mal camino. Muy malo. Pasó ocho años en la prisión de Yuma y le buscan por asesinato. Te diré otra cosa, Ben. Si yo fuera Charlie Shepard y huyera estando herido, vendría a la ponderosa a ver a mi viejo amigo Ben Cartwright. ¿Está Charlie muy mal herido? Cuando él quiso matarme, le disparé. Nunca pensé que esto ocurriera. Yo caso hombres. A Charlie Shepard lo quieren vivo o muerto, yo le entregaré como le agarre. Tranquilízese, tranquilízese, Charlie. Descanse. Oí algo. Olvidé dónde estoy. Lo que oyó fue Morgan que corta leña afuera. Eres bueno. Pero podría tener mejor hijo. Charlie, déjeme ver la herida del costado. Te dije que ya apenas me molesta. No tienes que hacerle nada. Si no le duele ya, no creo que importe que yo la vea. Está bien ya. No. Está fea, Charlie. Eso no es cierto. Es inútil mentirle ahora. Verá. Diablos. ¿Por qué has hecho eso? Quería averiguar cuánto le dolía. Solamente la toqué. Le dolió mucho. Debemos sacar la bala. Es necesario. ¿Cómo pesan los años? Un balazo antes era un rasguño para mí. Si me impide sacarla, no se levantará de esa cama. En dos o tres días estaré muerto. Dime, ¿qué hora es? Falta poco para que anochezca. Oadet no nos ha encontrado. Y no seguirá buscándonos hasta el amanecer. Está bien. Saca la bala, Jos. roso. Més acelé. No. ¿Tienes whisky? No, lo siento. Un doctor me sacó una bala estando en Texas. Él me dio whisky para adormecerme. Le puedo dar a morder un pedazo de madera. Apárquese de él y deme eso. No seas tonto, hijo. Va a sacarme la bala y lo necesita. De acuerdo, Oz. Ande, sáquela, pero con mucho cuidado. Deme esa palangana con agua. ¿Ven? ¿Qué? Pelea a tiros con esos dos asesinos más o menos aquí. Luego se fueron por aquí, hacia el nordeste. ¿Qué hay en esta región? Es parte de mi rancho. Hay bosques y praderas. ¿Son cabañas estas cruces? Exacto. Deben estar en una de ellas. Podrán descansar allá. En diez minutos tengo un asalto. Listo ya. Enflíarse todo. Ahora comeremos, Hobsyn. ¡Darse pliza! O comer, si no, empanela los fríos. Será mejor complacerle. Ven, siéntate aquí, a mi lado. Gracias. Bien, Hobsyn, sírvenos. Oh, vaya. Parece que tienes un buen cocinero. Pues muy bueno. Es mi primera comida caliente en dos semanas. ¿Tanto hace que le persigue? Más que eso. La última vez que comí caliente fue en Twin Falls. No le disgusta perseguir a un amigo. Dejó de ser mi amigo al convertirse en asesino. Y no importa si se le conoce o no. No, atrapar a un asesino es un trabajo feo. Pero hay que hacerlo. Dijiste que hay otro hombre que acompaña a Chappie. Un joven. Quizás sea su hijo. ¿Sabe su edad más o menos? Tendrá veinte años. Pero no estoy seguro. Tal vez no sea su hijo. No sé nada seguro. ¿Ayudó a matar al cochero de la dirigencia? No lo sé. Pero sí sé que me disparó. Así es que en cuanto a mí concierne, ambos son asesinos. Este asado está muy bueno. Rico de verdad. Ponga eso ahí. Apártese. Su padre me dijo que ustedes se irán por la mañana. Si él lo dijo, así se hará. Le saqué la bala, pero perdió mucha sangre. Si trata de montar a caballo, va a perder mucha más. Si él lo ordena, nos iremos. Usted también. ¿No cree que sería mejor que fuéramos a la Ponderosa y tomáramos un coche para llevarle a Virginia City? ¿En un coche? No, no despistaríamos a Waddle. O irían otros hombres para protegerle. Y además el alguacil es amigo nuestro. Y es bueno, es muy honrado y justo. Le celebrarían un juicio imparcial. Y si pueden probar que estaban en México. Saldrían de allí libres. Pues eso no es cosa mía. Mi padre es quien decide. Solo iba a tomar café. Pues tómeselo. Morgan. Su padre estuvo ocho años en Yuma. ¿Qué hacía usted mientras tanto? Recibía puntapiés de todos. No conseguía un buen trabajo porque él era un presidiario. Entonces, ¿qué hacía? Distintas cosas. Fregar en los cafés, limpiar casas, buscar becerros perdidos o cuidar ovejas. Los ovejeros me odiaban y los ganaderos también. Sabe cómo luchan entre sí. Morgan. Si usted y su padre arreglan sus cuentas con la ley, les garantizo que tendrán trabajo. Bébase eso y échese en la cama. Le voy a atar. Así ambos podremos dormir. Buenos días. Buenos días, Jess. ¿Te levantaste temprano? También tú. Me alegro porque puedo despedirme y agradecerte tu hospitalidad. Eso no es necesario. Ya se curó tu caballo, Jess. No, me alegro. Buenos días. ¿Qué crees? Sí, sí, está muy bien. Iremos contigo, Jess. No, a Charlie lo tiene que atrapar un experto. Ustedes correrán un gran riesgo. Eso no nos importa. Pues gracias, pero no les necesito y no quiero que me acompañen. Es en mis tierras, Jess. Sí, aunque no quieras, debemos ir contigo. Bueno, pero no me estorben. No, 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 porque no me molesta. ¡Gracias! El café huele muy bien, Hoss. Le daré tortas con tocino. Necesita comer para tener fuerzas. Le duele, ¿no es cierto? Sí, algo. Ir a caballo no le hará bien, Charlie. ¿No se da cuenta de eso? No te preocupes, Hoss. He viajado peor que ahora y no me ha hecho daño. ¿Y Morgan? Ha ido a ensillar los caballos, como usted le dijo. ¿No lo recuerda? Sí, es cierto. Los años me están poniendo olvidadizo. No son los años, Charlie, sino su herida. No le deja ni pensar. Hoss, dime cuántos hermanos son. Tres, Adam, yo y yo. Cuánto le envidio. Yo tengo un hijo, pero es muy bueno. Es un hijo excelente. ¿Sí? Es lástima que no sea usted un padre igual de excelente, ¿eh? Yo nunca tuve mucha suerte en cómo tiene tu padre. Y no pude hacer otra cosa. ¿Es eso cierto? Ese chico ha pasado la mitad de su vida aguardando que usted saliera de la prisión. Y tan pronto salió de ella, le obligó a él a huir de la justicia que le persigue a usted. Es que Morgan se quejó de eso. No, claro que no. No lo hace porque le quiere demasiado. De veras. Echó a un lado todo lo que él deseaba. Todo lo que ambicionó. Tan solo para huir con su padre. ¿No es eso, cariño? Tienes razón. Sí, eso sí es cariño. Y no lo merezco. Sí. Tienes razón, Josh. No he sido un buen padre. Aún puede serlo. Y lo seré, lo juro, cuando llegue a México. Y le persiguen por ayudarle a usted. Poderle a Morgan la misma marca que lleva usted. ¿Eso quiere? No, no, Josh. No lo quiero. Pues no huya más, Charlie. Aún puede salvar a Morgan. Hable con él y entréguese. ¿Cómo estás, papá? Estoy bien. Muy bien. ¿Podrás montar? Claro que sí. Pues vámonos. Morgan, espere un poco. Su padre quiere hablar con usted. Dígaselo, Charlie. Luego. Yo le hablaré luego. Sal ahora, hijo. No vamos a tardar mucho. Está bien. No pude hacerlo. ¿Por qué tú? Un hombre que posee tan poco como yo. Solo quiere conservar lo que tiene. Y mi hijo es cuanto tengo. Quizá le maten. ¿No se le ocurrió eso? No. Oye, yo... Yo me hallé muchos aprietos antes y salí de ellos. Sé que también saldré de este. Saldré, sí. Vamos. Tenemos que irnos. Es sangre. Y debe ser de Charlie. Se reunió con dos hombres aquí y siguieron juntos. Ahora son cuatro. ¿Son huellas de herraduras especiales? Sí. Las que le hicimos a la mula para que no se corten. No son dos hombres y es solo uno y una mula de carga y el hombre es mi hijo, Joss. ¿Tu hijo? Sí. ¿Y entonces qué hace ayudándoles? No creo que sea eso. Candy, ve a Virginia City. Tráele algo a Silcovia o a Clema. Es tiempo de que la ley intervenga en esto. Bien. Aguarde. Quería a Charlie de un disparo. Le he seguido a través de toda la región. Es mío. Tú quieres una recompensa. Yo quiero a mi hijo. Candy, cuando regrese sigue nuestras huellas. Si no los ves, haz tres disparos. Muy bien. Tendrás tu recompensa, pero no quiero que haya tiroteos. Charlie Sheppard y su amigo van a tener la protección de la ley. Díselo a él si quieres. Charlie entonces te matará. No creo que Charlie tuviera esto en sus alforjas. Mira, ven. Alguien le sacó la bala. Se la sacó, lo vendó y le preparó para montar a caballo. Si tu hijo no hizo esto, le dio al menos todo lo necesario. Pues, ¿qué debía hacer? ¿Rotarle con tierra la herida? ¿Por qué no? Es un asesino. Y es lo que merece. No estoy de acuerdo. Hey, papá. La cocina aún está tibia. No pueden estar muy lejos. Ven. Si quieres descansar aquí, me adelantaré y luego me alcanzarás. Vigamos contigo. Ya lo supuse. Ven. ¡Gracias! Oz, en cuanto descansa un poco, continuaremos. No puede ser, papá. Vamos muy despacio. Lo sé. Oz, ese es un buen sitio para esperar a Wallet. No nos sacará de ahí. Usted no podrá llegar allí. Sí, no te preocupes por eso. Subiré, subiré después que descanse. Sí, pero si continúa esforzándose así, le evitará a Wallet el matarlo. Horrís까요, son pobres el mar. México. Se detuvieron de nuevo. Y son cuatro veces en los últimos tres kilómetros. No pueden estar muy lejos, pero debemos tener mucho cuidado. Charlie debe estar escondido allí arriba y no me extrañaría que nos tendiera una emboscada. ¿Estás viendo algo? No, estoy seguro. Creí ver un reflejo. Cartwright. Ten, mira allí. Jess viene con otros hombres. Tu padre y alguien más. Sí, es mi hermano Joseph. Y me atraparán entre todos. Le ayudarán a ganar el dinero. No, Charlie. Ahora tiene testigos. Waddle le dejará entregarse. Lo pienso igual. Él mataría a su madre con tal de ganarlo. Escóndete. Escóndete. No hay por qué esperar. Y si ustedes me protegen disparando, yo subiré allí y... Es, te he dicho que ganarás la recompensa. Yo subiré y hablaré con Charlie. Ben. El Charlie que conocías no existe. Y ese va a matarte tan pronto o te pongas a su alcance. No hay por qué... No hay por qué. No hay por qué. No avances otro paso, haz lo que quieras. No traigo armas, Charlie. Hijos. ¿Oíste a tu padre? Contéstale. Estoy bien, papá. Gracias, Charlie. Sé lo que tú sientes. También yo tengo un hijo. ¿O tienes más remedio que bajar y entregarte? No, ven, no voy a dejarme ahorcar por un crimen que yo no he cometido. ¿Pero eres inocente, Charlie? Me encontraba con mi hijo en México cuando mataron a ese coche. Es una gran noticia. ¿Lo crees? Yo me llamo Charlie Shepard. Soy tan solo un expresidiario. Y si buscan un criminal que todavía no apareció, deberé pagar por él. ¿En qué sitio de México estaban? En varios, en todos. ¿Pero dónde? ¿Por qué le interesa? Es que tendrán que probar dónde estaban y sería mejor que mencionaran algún sitio. Ah, no sé el nombre. No recuerdo muy bien el nombre del lugar. ¿El Paso? ¿Me quiere atrapar en una mentira? El Paso está en Texas. Conseguiré un buen abogado. Eres un buen amigo y yo quisiera poder creerte. Pero allí aguarda otro amigo nuestro, es Jess Wadded. Y lleva diez días tratando de matarme. Bueno, yo le dije a Jess que él cobraría la recompensa. De modo que ya no tiene razones para intentarlo. Si eres inocente, no debes tener nada. Sí, es verdad, lo soy. Baja entonces conmigo. No, no pienso obedecerte en este juego. Yo tengo una gran carta. Un haz tu hijo y te aseguro que no volverás a verle vivo. Si no se marchan a la ponderosa, cuando bajes y me dan por lo menos dos días de ventaja para... Charlie, el alguacil va a venir a buscarte. Es una mala noticia para nosotros. Charlie, oirás unos disparos. Disparará el alguacil para avisarme su llegada y nosotros dispararemos para avisarle nuestro paradero. Pero después no irás más. A menos que dispares... Ah, vete con ellos, ven. Te pido que pienses en esto. Quizás veas que te conviene entregarte. Y si es así, solo tienes que gritarlo. Yo subiré otra vez aquí y tú bajarás conmigo. Ven, vete con ellos. Hablé con Cosby, está bien. Bueno, ¿qué haremos? Pues, aguardar. Yo le di a Charlie que lo pensara. Creo que se entregará. ¿No va a aceptar la oferta de mi padre? No, claro que no. Debía. Su hijo no recuerda dónde estuvieron en México. Él estaba allí, pero se le olvidó. No, es cierto. Él miente. Quiere protegerle e irá preso. Y a usted no le ayudará mucho que él no lo aclare en el juicio. Debe pensar bien en eso, Charlie. Mi padre es inocente. Mintiendo no lo probará a Morgan. Cállate de una vez. Quieto, Morgan. Es que llega el alguacil. Vigila a Jos. Están allí, entre esas rocas. Escóndanse ahí. Aquí somos blanco fácil. Tiene razón, Candy. Charlie no disparará. ¿Por qué has disparado? Charlie iba a rendirse. Eso creíste tú, pero ahora sí deberá hacerlo. Le he metido otro malazo. Me puede costar la vida de mi hijo. Vuelve allá atrás, Cartwright. Oh, debí suponerlo. Él dijo que no te dispararían. Te engañó. No, el que disparó no fue, Ben. Él cumplió lo que dijo. Lo hizo, Jess. Él no desistirá jamás, hijo. Te curaré la herida. No, todo es inútil. Ten, ten cuidado. Lo tendré. Le ayudó en todo y ahora matará por usted. Déjeme hablarle. Es mi hijo. Yo le salvaré. Yo le salvaré. No. Mira. Voy a entregarme, Ben. Espera. ¿Basta, va? ¿Basta, va? ¿Basta, va? ¿Basta, va, señor? ¡Papá! Esa recompensa es mía. Mi bala lo mató. No le pagarán nada. La ley no le dará recompensa alguna por matar así. Ha sido un asesinato a sangre fría. Irá a juicio y luego a la prisión. Yo te vengaré, papá. Yo te vengaré. No, hijo. Yo te engañé. Quería dinero para irnos a México. Y asesine a ese conchero. Sí. Sí, yo. No digas nada más. Lo siento. Lo siento, hijo. Tú eres un bueno. No cambies. Ese pueblo... Siempre lo será. Nosotros le ayudaremos a hacerlo. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!